... Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos una mañana más en nuestro café y media... ...totalmente preparados para arrancar el día después de la información... ...que nos ha dado José Luis Arrán, ahora mismo llega el momento... ...de conocer el tiempo que nos va a hacer hoy en Córdoba y provincia... ...así que nos desplazamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología... ...para que nos informe. Buenos días, este martes seguirá el cielo despejado en general en la provincia de Córdoba... ...y las temperaturas serán como las de ayer o algún grado más altas... ...esperamos hoy 23 grados en Córdoba, 22 en Palma del Río, 20 en Puente Genil... ...19 en Lucena, 18 en Peñarroya Pueblo Nuevo, 17 en Hinojosa y en Pozo Blanco... ...y 16 en Doña Mencía. Soplará viento flogón general del nordeste. Tomamos un café, después otro café. Bueno, pues ya estamos aquí, ya han visto ustedes que las temperaturas han bajado bastante... ...así que todo el mundo que no se olvide en las bufanditas y esas cosas... ...que mira yo por olvidarme, pues fíjate cómo estoy... ...muchos tirantitos, muchas camisitas van a corte y ya no puede ser... ...ya hay que ir abrigándose que hace fresquito y ha cambiado el tiempo mucho... ...bueno pues, hoy vamos a desayunar como ustedes han visto... ...con una mujer, una cordobesa, además cordobesa, cordobesa... ...es morena, morenaza, tela... ...además ella es escritora... ...y vamos a conocerla un poquito más profundo... ...vamos a conocerla desde su inicio y además cómo surge sobre todo... ...esa parte de la pluma... ...de escribir y un poquito conocer su historia... ...ella es María del Mar Prat, yuste más conocida y para los amigos como Mariade... ...muy buenos días... ...buenos días María del Mar Prat, yusta... ...yusta, pues yo he puesto yusta... ...yusta, sí, todo el mundo pone yuste porque es lo más habitual... ...sí, ¿no? ...sí, pero yo me salí de la regla, de lo corriente... ...pues muy bien, eres única, que eso es importante... ...pues sí... ...María del Mar, hoy vienes a presentarnos Versos Azules... ...que es tu segundo libro, pero yo quiero conocer primero a María del Mar como tal... ...y luego ya hablamos, vamos a conocer a Mariade... ...y luego hablamos de María del Mar, ¿te parece? ...por supuesto que sí... ...ya, pues ¿quién es Mariade? ...bueno, Mariade, ante todo una persona que ama... ...sobre todo de la poesía... ...muy amante de mi familia, de mis amigos, muy hogareña... ...y que recibió de su padre una herencia que es el amor por la lírica... ...y esto pues, al ir creciendo mi padre, yo digo que nunca me contó un cuento... ...mi padre me recitaba los versos de Federico García Lorca... ...y eso ha sido lo que ha hecho que en mí nazca esta afición... ...que además, creo que se va pasando de generación en generación... ...porque en mi presentación del otro día... ...se subió por primera vez a recitar mi sobrina Irene... ...que escribe también de maravilla, con solo nueve añitos... ...y recita, pues no te digo nada, esa es María del Mar. María, ¿naciste en Córdoba? Nací en Córdoba... ...te criaste en Córdoba... ...y cómo fueron aquellos inicios... ...cómo ya estabas escribiendo de chica o no, o la afición... ...aparte de escuchar a tu padre, de escuchar todos esos versos... ...ya escribías de jovencita o fue más tarde cuando... ...empezaste a usar la pluma o el boli, ¿con qué escribes? Desde un primer momento, con nueve añitos, me regalaron un niño Jesús... ...para mi comunión y a él le escribí mi primer poema... ...desde entonces yo sentía la necesidad de escribir... ...y todo lo que hacía, más en los libros de la escuela... ...en toda la jornada que me dejaron un huequecito en blanco... ...yo ya escribía mis poemas... ...la profesora explicaba y yo a lo mío, a escribir... ...y bueno, con esa edad, ese poema de ese niño Jesús... ...pues una monja, lo presentó a un concurso literario a nivel de colegio... ...que era para toda Andalucía y me gané el primer premio... ...bueno, bueno, o sea que ya apuntabas manera de chiquita... ...y a partir de ahí pues yo no dejé nunca de escribir... ...fui guardando mis versos en un cajón... ...hasta que salieron de una manera muy curiosa... ...no salieron como versos, salieron como coplas... ...o como canciones, porque un cantador flamenco... ...le llegó a él y me dijo, mira yo quiero hacer un disco con esto... ...a partir de ahí fue un disco detrás de otro... ...un artista detrás de otro, hasta llegar a Manolo Horta y demás... ...o sea que tú estás, vamos a ver, que yo me centre... ...porque esa parte no la conocía yo... ...yo conocía en el andén y versos azules... ...que es lo que ahora mismo estás presentando... ...que hace unos, nada, tres o cuatro días que presentaste... ...y en el andén, que es el primer libro que escribiste... ...pero lo de escribir para cantar, o sea... ...de ser letrista, en este caso para artistas... ...como Manuel Horta y muchos otros más, no conocía... ...María José Santiago, que ahora me ha encargado de unos temas... ...en fin... ...no me lo puedo creer... ...he escrito el disco de María José Abad... ...de flamenco, de Roque Barato el Torres... ...he escrito el disco de Isabel María España... ...justo Molinero me pidió algún tema, ha recitado... ...y ha estado llenando teatros en Barcelona un año y pico... ...y bueno, quizás se me olvide alguno y no me... ...Coharo, por supuesto, no me puedo olvidar de ellos... ...que además han popularizado el Villancico a Córdoba... ...que tan famoso se ha hecho y que tanto ha corrido... ...pues fue gracias a ellos... ...yo escribí Castañita y Pestiño, escribí Navidad en Córdoba... ...y alguno más, en un pobre portal... ...y ellos lo hicieron popular... ...y a partir de entonces, pues Navidad en Córdoba ha sido un boom... ...esas cosas yo no las conocía... ...imagino que hay mucha gente en casa... ...que se está quedando ahora mismo... ...que decían, ah, pues hubiera presentado un libro... ...y lo que no conocíamos que María Adé... ...empezó así... ...empezó escribiendo para cantar... ...y además ella canta, ella también pega su... ...tiene su vocecita y... ...hombre, que eso lo he vivido... ...eso sí lo he vivido yo el otro, ¿no? Eso sí lo hemos vivido, es verdad Ángela... ...entonces ya te digo, y... ...pero vamos, todo nace de la poesía... ...porque al fin y al cabo... ...la música no deja de ser, o sea, las canciones no dejan de ser poesía... ...adornadas con notas musicales... ...entonces, pues... ...simplemente algunos cantadores, pues apostaron por mí... ...y nacieron esos discos... ...a partir de ahí, pues yo decidí... ...quitarles la música y plasmarlo en dos libros... ...como han sido en el Andén y en esta ocasión versos azules. En el Andén no ha sido entonces un libro... ...el primero no fue un libro escrito a conciencia... ...sino que fue la recopilación de todos esos versos que tú tenías escondidos. ...mita y mitad, en el Andén lleva... ...algo que es poesía pura, que no tiene nada que ver... ...y en la última parte lleva un apartado que es agüita para los flamencos... ...que lleva unos versos muy chiquititos... ...para que ellos puedan hacerse su soleá, su solearilla... ...tandango y todo esto. Ajá. Así fue. ¿Ese fue cuando lo presentaste, cuando salió? Ese fue en el 2014. Y tres años después llega a versos azules. Correcto. ¿Este sí ha sido escrito a conciencia? Sí. ¿Este no es recopilatorio? Poesía pura... ...además en el primero... ...vamos a ver, fue un lujo que yo me quise dar y permitir... ...de plasmar mis versos... ...y recurro más a los popularismos... ...recurro más a las licencias poéticas... ...sin embargo en este cambia mucho mi forma de escribir... ...me paseo más por la... ...por algunos recursos literarios, por la... ...en fin... ...es algo más cultivado, más... Más trabajado. Exactamente. Más consciente. Exactamente. Exactamente. Sí. Y cuando decides hacerlo en papel... ...dejarlo para herencia prácticamente... ...porque esto es una herencia... ...y además una herencia que... ...además podemos recoger todos los cordobeses... ...y todo aquel que quiera... Por supuesto. ...que ha sido muy generosa en ese sentido... ...¿quién tienes a tu lado que es la persona... ...que más te apoya y más te ayuda?... ...porque hombre... ...tú puedes decir... ...yo tengo estos versos... ...yo me voy a plantear, me voy a escribir un libro... ...y puedes decir... ...mira, si llegas a cualquier lado y decís... ...mira no, va a ser que... ...escúchame. Que no. Que no. Pero tú tienes gente detrás... ...que sí que te apoya mucho. En primer lugar, mi marido... ...mi marido apuesta por todo lo que hago... ...yo hago una locura y él la segunda... ...después mi familia... ...que por supuesto es un pilar fundamental para mí... ...y hay una persona que es Miguel Yuste... ...que ha estado apostando por mí desde primera hora... ...y es un buen amigo... ...al cual tengo que agradecer mucho... ...y él ha vivido cada verso y... ...bueno, y cada letra y cada párrafo de este libro... ...de este y del otro... ...porque siempre ha estado conmigo... ...aparte luego pues... ...tengo un... ...el círculo de la amistad, por ejemplo... ...que para mí... ...ha sido también fundamental en este trabajo... ...él me ha abierto las puertas... ...y me ha dicho... ...yo soy profesora de danza de allí... ...del círculo de la amistad... ...y ellos me han dicho... ...aquí tienes tu casa para lo que quieras... ...y para lo que necesites... ...y eso es muy de agradecer... ...en este Versos Azules... ...se han quedado fuera algunos versos... ...que no has querido incluir por alguna razón... ...sí, muchísimos... ...mira Ángela... ...yo abrí el cajón... ...el otro libro en el andén... ...tiene 28 versos... ...y en este caso... ...yo abrí el cajón... ...y abría para un libro bastante más grueso... ...pero no, decidí... ...volver a escoger otros 28 versos... ...porque es la esencia... ...y me preguntaron... ...bueno, ¿y por qué Versos Azules? ...y yo dije... ...pues porque simplemente... ...cada uno de los que he ido... ...escogiendo del cajón... ...lo he leído... ...y a mí me han sugerido el color azul... ...pero además un color azul determinado... ...no un color azul fuerte... ...sino un color azul plomo... ...es más, cuando yo fui a escoger mi vestido... ...para la presentación de este viernes... ...vi un vestido azul y dije... ...ese es el azul de mis versos... ...ese vestido es el que quiero... ...porque lleva el azul de mis versos... ...o sea, tienen un azul determinado... ...y he escogido estos 28 versos... ...versos porque son azules... ...¿de qué nos hablan esos versos? ...hay cabida para todo... ...hay cabida para el amor... ...para el desamor... ...para esta lacra de la sociedad... ...que estamos viviendo... ...como es la violencia de género... ...tiene sitio para muchísimas cosas... ...para las enfermedades de deterioro cognitivo... ...como son el Parkinson... ...el Alzheimer y todo esto... ...porque me toca de cerca... ...y porque tenía que estar aquí... ...hay un poquito de todo... ...en general hay un poquito de ti... ...en este libro... ...hay un poquito de mí... ...hay mucho de mí... ...¿qué es lo que esperas con el... ...con versos azules? ...pues creo que yo escribo simplemente... ...para llegar al alma del lector... ...mi poesía es muy clara... ...ya te digo que... ...que no es... ...retórica ni retorcida... ...ni para nada... ...es una poesía clara... ...que llega a todo el mundo... ...y lo único que pretendo con estos versos azules... ...es seguir conmoviendo a gente... ...que sigan entendiendo la poesía... ...y que además llegue a todo el mundo... ...que no sea solamente para aquellos que... ...que tienen una carrera... ...o que tienen unos estudios... ...no... ...yo quiero que esta poesía llegue a todo el mundo Ángela... ...para mí mi mayor trofeo es... ...que venga un señor después de estar todo el día en el campo... ...y que venga que le firme cinco libros para sus nietas... ...y me diga... ...llevo todo el día en el campo y mi mujer me ha obligado a venir... ...a la presentación... ...y estoy llorando... ...porque te ocurrió eso... ...me ocurrió... ...me ocurrió... ...él me dijo... ...yo no quería venir, me he enfadado con ella... ...y sin embargo estoy llorando... ...y estoy conmovida... ...eso es lo que... ...es lo que yo pretendo... ...con mi poesía... ...que llegue al lector... ...y que despierte sentimientos dormidos... ...que la poesía es para todo el mundo... ...¿dónde podemos encontrar Versos Azules?... ...porque imagino que lo está moviendo... ...que hay sitios donde podemos adquirirlos... ...sí, Versos Azules está en la librería Luque principalmente... ...porque también tengo que agradecerle que... ...que me han ayudado y me han apoyado... ...y ahora se va a distribuir por más tiendas... ...y lo que pasa que como está desde el viernes... ...es que está recién salido de cocina totalmente... ...está calentito... ...está calentito... ...y luego está en una tienda... ...que aún no sé cómo se llama... ...porque está en San Pablo... ...y es una tienda recién abierta... ...le pasa como a Versos Azules viene... ...entonces el otro día pasé... ...y ellos estaban terminando de ponerla y de... ...y aunque ya está funcionando... ...y me pidieron... ...mira por qué no deja aquí alguno... ...y por supuesto con todo el gusto del mundo... ...una tienda dedicada a cosas de Andalucía... ...a cosas de flamenco... ...y está muy bien... ...y allí también lo pueden encontrar... ...hay versos de flamenco... ...sí, hay versos a Córdoba... ...hay versos al flamenco... ...hay versos a San Rafael... ...hay uno muy específico al flamenco... ...que está en el Andén... ...allí sí hubo algo específico al flamenco... ...pero vamos, cada uno de estos... ...tiene su poquito de flamenco y su ramalazo... ...hay otro... ...que está dedicado al hijo de Rafael Trena... ...ese gran guitarrista de Córdoba... ...que tenemos la suerte de... ...de contar con él siempre... ...y en el primero... ...le escribí un... ...un verso a su padre... ...y en el segundo ha sido a su hijo... ...muy bien... ...María, el día de la presentación... ...antes de salir, antes de presentar el disco... ...con lo que estaba cayendo... ...¿tú qué pensabas? ...que iba a estar sola... ...muy sola... ...porque llovía muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...pero bueno, se fue llenando poquito a poco... ...ese salón liceo del Círculo de la Amistad... ...que además se vistió de azul... ...ah, lo ves, o sea que fue todo... ...totalmente a conciencia... ...tuve la suerte de que... ...yo, a mí me une una gran amistad... ...a los componentes de Sonilum... ...que fue a los que yo encargué el montaje... ...y el sonido de... ...de la presentación del libro... ...y la verdad que tengo que darle la gracia... ...porque hicieron un trabajo fenomenal... ...pusieron ese salón liceo precioso... ...precioso, lo vistieron de azul... ...que es lo que tú querías... ...y al final pues se llenó... ...se llenó porque además... ...y yo iba muy bien acompañada... ...llevaba un elenco de artistas inmejorables... ...llevaba a los cuales... ...desde aquí también quiero dar las gracias... ...porque nunca es bastante las veces que diga... ...que el éxito no fue sólo mío... ...el éxito fue de todos... ...yo me rodeé de grandes... ...de grandes artistas como Isaac Muñoz... ...que es guitarrista... ...Felipe Muñoz París... ...ese piano que sonó a gloria... ...cantó Isabel María España... ...primer premio nacional de Copla... ...me hizo lo halleo... ...Ales Lamonicha... ...una gran cantaura de flamenco... ...eh... ...más que no se me olvide nadie... ...bueno recitó el primer poema que salió... ...que es Versos Azules... ...lo hizo una sobrina mía... ...que la que te comentaba antes... ...que con nueve años... ...que con nueve años pues recitó... ...para comértela... ...y bueno, yo creo que no me olvido de nadie... ...bueno, mis compañeros de mesa de ponencia por supuesto... ...que fueron... ...este señor que te comentaba, Miguel Yuste... ...y José Antonio Fernández Cabrero... ...que forma parte de la directiva de la Macarena de Sevilla... ...bueno, bueno, bueno... ...total, que te rodeaste de La Cren de la Cren... ...La Cren de la Cren... ...y al final en el Salón Liceo... ...más de 400 personas se dieron cita... ...con la que estaba cayendo... ...para conocer Versos Azules... ...pues sí... ...cuando tú ya te subiste a presentarlo... ...y viste cómo estaba el Salón... ...imagino que no cabría en ti... ...no cabría, no cabía en mí... ...pero además es que... ...se me cogió el nudo... ...y me fue muy difícil tirar para adelante y recitar... ...porque en ese momento es cuando ves la gente que te quiere... ...había mucha gente que fue en representación de su cargo... ...otras tantos fueron... ...pues simplemente por amor a la poesía... ...y por ver el acto... ...pero estaba rodeada de muchos y muy buenos amigos... ...que a pesar de la lluvia me quisieron acompañar... ...y eso es muy grande... ...eso es muy grande... ...no me podían poner el micrófono... ...porque no dejaba de dar abrazos y besos... ...y bueno... ...y me sentí muy acompañada... ...me sentí muy relajada... ...me sentí a gusto... ...porque aunque estaba entre 400 personas... ...Ángela, estaba entre familia... ...Vaya del Mar... ...acaba de nacer prácticamente Versos Azules... ...pero tendremos otro tercero... ...sí, ¿no?... ...ya está en marcha... ...ya está en marcha... ...eso no para, la fábrica no para... ...eso no para, no para... ...no para porque la inspiración está ahí... ...y para mí el escribir no es un arte... ...es una forma de vida... ...es algo que nace contigo y está ahí... ...y hay noches en las que te acuestas y dices... ...me voy a tener que levantar porque necesito escribir... ...y ya te digo, es algo que es innato... ...bueno pues, nos vamos a quedar... ...yo voy a coger el libro... ...con Versos Azules... ...que además la pintura es maravillosa... ...la pintura es preciosa... ...ha escogido... ...una imagen... ...muy bonita para este libro... ...para este segundo libro... ...de poesía, Versos Azules de María del Mar Prat... ...esta cordobesa de Pro... ...que además nos invita a evadirnos... ...a meternos en su cabeza, en su corazón... ...y en su mente prácticamente... ...con cada uno de estos versos... ...yo te voy a dar las gracias por el libro... ...y sobre todo por desayunar aquí conmigo esta mañana... ...gracias a ti... ...te tengo que dar las gracias por la herencia... ...en este caso que no solo deja a tu familia... ...sino que deja a todo y cada uno de los que... ...han adquirido ya tu libro... ...o los que van a adquirirla... ...porque es pura esencia cordobesa... ...es pura esencia de la tierra... ...y además es puro sentimiento... ...así que te tengo que dar las gracias... ...de verdad... ...y toda la suerte del mundo... ...para Versos Azules... ...que no nos olvidemos de en el andén... ...porque oye para leer el segundo... ...vamos a leer también el primero... ...también está en la librería Luque... ...también está en la librería Luque... ...y por supuesto pues... ...cada vez que quieras... ...ya sabes que tenemos aquí un espacio... ...dedicado también para ti... ...y para todo aquel que quiera acompañarte... ...así que muchísimas gracias María del Mar... ...gracias siempre a ti Ángela... ...pues nosotros nos despedimos... ...al ritmo de Versos Azules... ...que vamos a ir leyendo... ...me lo tienes que firmar ahora... ...por supuesto... ...mañana volveremos con café y media... ...ya saben a las 10 de la mañana... ...ahora no se marchen... ...tienen un poquito nada... ...los justitos para si no han estirado la cama... ...que la vayan estirando... ...y que se lleven el cafecito... ...y el platito a la cocina... ...que volvemos con la tertulia de Córdoba TV... ...con nuestro magazine, entrevistas... ...y toda la actualidad del día... ...aquí en Riguroso Directo en PTV Córdoba... ...enseguida estamos con todos vosotros... ...ya pues nada... ...ambación de archivos... ...yclejamos a mi canal... ...wjozkonánd Bew év Nej trading nunca está por la KH forte! ...de nada...